¿Por qué se aleja la presencia de Dios de mi vida? ¿O por qué se aleja la presencia de Dios de la iglesia? ¿O podríamos decirlo como lo dice el apóstol Pablo? ¿Por qué se apaga el Espíritu Santo? Dios lo llena todo y está en todas partes, en todo lugar. Claro, pero ¿por qué no se manifiesta en todo lugar? ¿O podríamos decirlo de esta manera? El Consolador que es el Espíritu Santo no se hace manifiesto en todas partes. ¿Por qué? También si está en todo lugar. Quiera el Señor Jesucristo llevarnos a un examen interno nosotros, personal, solo con Dios. Cada uno empezando desde el predicador en esta mañana. Quiere el Espíritu Santo examinar nuestra vida en esta hora. Aleluya. ¿Sabe hermano? Que Él prometió estar con Israel todos los días. Desde que salió de Egipto Él le dijo a Moisés, dile a mi pueblo que yo estaré con Él. Y Dios no miente, Dios es una realidad permanente. Lo que Él dice lo cumple. Pero hubo momentos en el pueblo de Israel donde la presencia de Dios se apartó. Amén. Se apartó de ellos. Siempre que la presencia de Dios se alejaba del pueblo, eran derrotados. Lea usted los primeros libros de la Biblia. Y dice, y se desagradó Dios del pueblo y se alejó. Y el pueblo iba a la batalla y perdía. Hermano, porque sin la presencia de Dios, nosotros perdemos nuestras batallas. Amén. Cuando se aleja la presencia de Dios de nuestra vida, nuestras batallas tienen pinta de final maluco. Porque es la presencia de Dios la que da la victoria. Amén. Pero ¿por qué se alejaba la presencia de Dios? ¿Por qué? Dice y registra la Biblia que cuando el pueblo, cuando el pueblo pecaba por una u otra manera, por murmuración, por estar en contra de Moisés, de los líderes, por pecados que hacía el pueblo, la presencia de Dios se alejaba. ¿Sabe por qué se aleja la presencia de Dios? Es el pecado, porque cuando el hombre fue creado, fue creado en una presencia permanente con Dios. El hombre hablaba con Dios constantemente. Pero dice la palabra de Dios que el día en que Eva y Adán pecaron, desde ese momento fue destituido de la gloria de Dios. Amén. No es que Dios se fuera a los cielos, como piensa un filósofo, que Dios está en los cielos y por eso le pedimos. O como piensa la tradición, que necesitamos a alguien que interceda por nosotros ante Dios. Es una mentira del diablo, porque Dios es omnipresente. Dios lo llena todo. Dios está en todo lugar. Y Dios escucha a una persona que se acerque con corazón limpio delante de su presente. Dios está en todo lugar.